Buenas tardes damas y caballeros y querido amigo Arbor, ¿cómo estás? Bueno pues hoy vamos a hablar del error WOW 51900319 ¿Qué significa? Pues vale, ese error simplemente significa que hemos sido desconectados del juego ¿Desconectados del juego por qué razón? Bueno, son muchas las razones Definitivamente es excesivamente desagradable que uno estando en el medio de un evento o esperando un evento o lo que sea, un raid, te desconecten del juego Ahora, ¿por qué? Bueno, pues hay muchas razones Es verdad que a veces puede ser culpa de Blazor, ¿vale? Los servidores están muy, muy colapsados, están muy llenos, todo el mundo está jugando y simplemente no hay espacio para ti, el juego te saca Pues sí, eso puede pasar, es frecuente que pase al inicio de una expansión Por ejemplo, ¿es verdad? Es verdad Pero no siempre el caso es así Entonces, la mayoría de las veces lo que pasa es que hay un problema con nuestra conexión, con nuestro sistema que nos saca del juego, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, que los gráficos del juego están muy, de una calidad muy elevada y la, la, tu ordenador, pues no, no, no puede con la calidad de los gráficos que tienes puesta En ese caso, pues aquí mismo en sistema tenemos todas las opciones para bajar los gráficos Es muy fácil solucionar el problema y ya está Pero, cuando el problema es el internet, ¿qué hacer? IronDogs, qué bonito, ¿eh? Pues nada, el internet para ser suficiente para jugar WoW no tiene que ser muy rápido Más o menos con unos 3, 4 megabytes es suficiente Pues eso es nada Ahora, lo que sí tiene que ser es un internet estable Bueno, ¿qué es eso de estable? Pues imaginemos una red con una conexión Wi-Fi Vale, que esta conexión cada cierto tiempo Cada, cada, ciertos segundos o tiempo así Pues muy pequeño Manda la información a través de la red Y luego, pasado otro cierto tiempo La red nos devuelve la información Pues esta conexión Wi-Fi Además de todo ese tiempo Añade un pequeño retraso A cada llegada de la información Y cuando ese retraso es muy grande Pues ya está Se nos va la conexión Y el juego nos saca Entonces Esa conexión es una conexión buena Para casi cualquier tipo De actividad en internet Excepto jugar juegos como WoW Pues eso es algo que se soluciona muy fácil Simplemente conectar un cable Ethernet al ordenador A la conexión Y ya está Pues ya sé que algunos dirán Vale, ese no es el problema ¿Vale? Tú no sabes nada Eso no es así Es esto o es lo otro Pero de verdad Antes de culpar a Blizzard Antes de culpar a cualquier otra instancia Yo, yo les digo Que vean todas las características Que ustedes puedan cambiar Y de verdad chequeen Que todas estas cosas estén cuidadas Y sobre todo el cable ¿Vale? Y ya está Y verán Que la mayoría de las veces Sus problemas se solucionarán Y ya está Así que venga, ánimo Y ya está